Para nosotros la editorial es un valor muy importante porque expresa uno de los contenidos transversales más fuertes de esta universidad, que es el pensamiento. En un momento que nos trasciende o que nos atraviesa con el debate de la ley de medios, aprobada su constitucionalidad y con motivo de festejo, poder multiplicar las voces, diversificar esas voces, que lo hacemos desde la editorial, pero que intentamos hacerlo también desde la universidad, es para nosotros un camino muy requerido en educación y creo que donde la universidad pueda hacer un aporte. Nosotros partíamos de dos ideas fuertes. Una, la relación continua, dinámica, entre el pasado y el presente. No se trata de un análisis o de un ejercicio de nostalgia de autores que fueron de un pasado y que está definitivamente muerto, sino cómo establecemos un diálogo con los problemas actuales y con los temas de agenda educativa actual con esos textos y con esos autores. Básicamente, ese diálogo pasado-presente tenía que ver con la recuperación de diversas tradiciones pedagógicas e intelectuales de nuestra historia educacional. Estos textos y esas colecciones nos ratifican nuestra condición de herederos, no solo herederos sanguíneos de esa obra, sino que todos somos herederos. En la medida que cuando nacemos encontramos una patria, mala, buena, hecha del todo o a medias, pero encontramos una patria. Y soñamos sueños que soñaron otros y caminamos caminos que caminan otros. Y en este caso, para este ministerio, Pablo Pizurno es mucho más que una estrecha calle que tenemos aquí a la derecha. Es un educador que junto a tantos otros educadores, tanta cantidad de educadores conocidos, desconocidos, 600 desaparecidos, anónimos que en este momento están enseñando en el fondo de la matanza, en Pismanta, en la silleta, o vaya a saber dónde, construyen una mejor educación todos los días. Muchas gracias. 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 Gracias.